Música Precisamente allá en el Reino Unido, específicamente en Londres, en la capital, fue el punto de partida para una expedición atrevida, sí, valiente también, por una movilidad sustentable, entre otros objetivos. Es Gabriel Tarriba, ciclista mexicano, que se dirige a Beijing, 7 minutos en México, pasada a las 2 de la mañana, allá en Belgrado, donde te encuentras ahora. ¿Cómo va todo, Gabriel? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Así es, aquí estoy a las 2 de la mañana, hora local, pero muy contento y ya listo para seguir mañana con esta travesía. ¿De dónde sale esto? Porque la verdad es que ya has recorrido prácticamente toda Europa, Europa Occidental, y ahora ya estás en Europa del Este. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué se te ocurre de pronto hacer esto? Pues, inicialmente, mi motivación era hacer un viaje por el mundo de una forma que tuviera la oportunidad de explorar sitios en los que uno normalmente nunca tiene la oportunidad de ir, salirme de las rutas convencionales y volver un poco a la aventura, hacer un viaje de aventura, un viaje donde hubiera incertidumbre, es decir, no planear nada, salir un día y ver que me encontraba en el camino y decidí que la bicicleta era el medio para hacerlo. Y entonces me propuse, pues, iniciar en Gran Bretaña y tratar de ir hacia Asia, tratar de llegar hasta China y, pues, así fue como empecé este recorrido. Ahora, tengo que comentarle al público que tú estás subiendo fotografías y videos a tu página y a través de tu canal de YouTube, donde podremos consultar, por supuesto, lo que estás haciendo. Y yo veía tu video de la mañana en la que estabas entrando a Belgrado y decías que estabas en una temperatura promedio de 5 o 6 grados. Viene la parte más difícil porque, pues, la más agreste es quizá precisamente esta conexión entre Europa y Asia, donde están, pues, tenemos montañas, tenemos desiertos y el invierno es crudo. ¿Cómo te estás preparando para solamente ir con tu bicicleta por estos lugares? Pues, como bien mencionas, los retos empiezan a incrementarse, no bajan las temperaturas. La duración de los días también es un factor, quizá yo diría más, tanto más serio que la licencia de las temperaturas, porque entonces ya uno tiene presión de planear los días para no quedarte en la oscuridad a la mitad de la carretera. Pero yo creo que al final de cuentas el viaje está diseñado para que estés enfrentando retos constantemente. La idea es que tú vayas expandiendo tus capacidades, resolviendo retos de cada vez mayor complejidad y en ese sentido, pues, digamos que son retos que te estás poniendo a ti mismo y la satisfacción de superarlos, pues, es enorme. Así está planeado el viaje. Claro. Ahora, Gabriel, esto, bueno, desde luego se te salió un objetivo, te salió una idea, pero esto no está financiado, pues, por ninguna empresa ni ningún gran corporativo, ¿no es así? No, no, no. Esto es una iniciativa propia, digamos que así como la gente ahorra para comprar un auto o para comprar, qué sé yo, un bien duradero, irse de vacaciones, pues, yo me compré una bicicleta y la verdad es que la gente tiende a sobreestimar el costo de un viaje de este tipo porque cuando uno ya tiene la bicicleta, ya no gasta en transporte, tienes una tienda de acampar. Estuve acampando mucho durante el verano y hasta fines de septiembre y ahora ya estoy en países donde los costos son mucho menores a los de México y en verdad es algo, digamos, como decía, así como la gente ahorra para comprar un auto, ¿no? Y en México hay cinco millones, en la Ciudad de México hay cinco millones de autos, pues, así podría haber millones de mexicanos haciendo viajes como este. Claro, estábamos hablando de que uno de tus objetivos es demostrar, pues, que hay una sustentabilidad en la movilidad, que México puede lograr una movilidad sustentable y esto es parte del mensaje que estás llevando en esta conexión London to Beijing. ¿Qué otra cosa es a la que aspiras llevar con este enorme recorrido que te estás aventando? Sí, a mí me impresionó en Europa ver el esfuerzo que han hecho para impulsar la movilidad sustentable, por ejemplo, las bicicletas, como todas las ciudades de Europa Occidental tienen algún tipo de infraestructura para bicicletas y lo que yo decía es, bueno, ¿por qué no estamos haciendo eso en México? Si en realidad no es cosa, si están levantando segundos pisos para los automóviles en la Ciudad de México y en otras ciudades, que es muy difícil hacer ciclovías y luego llevarlo un paso más allá. En Europa están conectando de una ciudad a otra, la están conectando también con rutas para bicicletas. De hecho, aquí donde yo estoy, todo el río Danubio, hay una serie de rutas para bicicletas a lo largo del Danubio. Entonces, todo eso a mí me ha llevado a preguntarme por qué no estamos moviéndonos en esa dirección, por qué no podemos ir, cruzar toda la Ciudad de México en bicicleta. Bueno, se ha avanzado en ese sentido, pero por qué no un día ir de la Ciudad de México a Querétaro en bicicleta, promover un tipo de turismo que no existe actualmente en el país. Entonces, el viaje también sirve para eso, para ver las mejores prácticas de otros países, aprender de otros lugares y por qué no aplicarlo un día en nuestro país. Claro, pues en Efecto TV nosotros apoyamos este tipo de iniciativas, por supuesto, y te vamos a estar siguiendo por todo tu recorrido hasta donde llegues. Ojalá logremos estar contigo a tu arribo a Beijing dentro de algunos meses, porque esto será largo. Y mientras tanto, seguiremos tu recorrido a través de lo que nos vayas regalando, tus imágenes, tu fotografía. Vamos a subirlo a nuestra página de internet y compartir contigo para que busquen estos materiales a donde tú los estás colocando y hacer de este esfuerzo tuyo un esfuerzo común en el que televisoras como nosotros, que creemos en los jóvenes mexicanos y creemos en estas propuestas, porque son comunes a los objetivos de nuestro canal, pues finalmente logremos llevar este mensaje a mucho más gente y se te reconozca este esfuerzo. Claro, y nada más invitar a la audiencia a que visiten el sitio londontobeijing.com y ahí encontrarán todas las crónicas de viaje, las fotos, los videos, también incluso detalles para que puedan planear ese tipo de expediciones, la lista del equipo, etc. Ahí está la web y ojalá que la gente pueda inspirarse en esto para hacer expediciones similares. Pues ahí lo tiene Gabriel Tarriba, un joven mexicano que tiene ambiciones, que tiene sed de compartir lo que está viendo. Te agradecemos mucho este esfuerzo que hiciste porque sabemos que son para ti ya pasadas las 2 de la mañana y bueno, eventualmente, si las condiciones lo permiten, si tu ruta lo permite, nos gustaría volver a hacer un enlace contigo. Mientras tanto, iremos siguiendo tus pasos durante esta ruta London to Beijing. Gabriel, muchísimas gracias, que tengas éxito. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo también.